El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este segundo capítulo, gracias por los mensajes que nos hacen llegar permanentemente al teléfono de la producción. Vamos a hablar con Mauricio Cabrera sobre la situación del mercado ganadero en general y también la situación del mercado agrícola. Estamos ahí, ahí, de la cosecha de la soja. Por suerte llovió en gran parte del territorio y esto le ha hecho muy bien al sector. Comenzamos con estos dos temas. La verdad que estamos muy contentos porque la parte climática viene ayudando mucho. Que eso hoy en día es la manija de todo. Porque se mueven tanto los mercados de la carne, hoy en día acá internamente, como la reposición, como los granos, en base a la parte climática. Acá y a nivel mundial. Si hay seca en Brasil, la soja sube. Si llueve en Brasil, la soja baja. Si llueve, acá la reposición sube. El ganado gordo sube. Si no llueve, se tranquiliza. Y gracias a Dios nos ha acompañado. Estuvo un enero medio complicado, pero a fin de enero ya arrancó la lluvia y febrero se ha portado muy bien. Ahora, el sábado fue, nos cayeron entre 40 y 60 milímetros. Muy general la zona del litoral oeste. Está bueno eso, ¿no? Un comienzo distinto y un panorama diferente. Obviamente ya. Que está marcando ya otros números. Pensando, ya creo que con esta agua, digo, las hojas de primero, creo que ya, primera, ya estaban todas florecidas. Creo que ya se van de largo, ¿no? Digo, ya pasan a no tener riesgo una palabra. No sé, que tengan unas gracias, un granizo o algo de eso. Estamos hablando de esas zonas de referencia, Soriano, Colonia. Flores, San José, exactamente. Perfecto. Así que las cosas bien diferentes, ¿no? Para el panorama, para el productor diferente, porque tienen que hacer caja, ¿no? Y ni que hablar de una cosa de un novillo de 330 y otra cosa de un novillo de 370, ¿no? Digo, son cosas que se van sumando, que bien le hace falta a la ganadería, ya que los costos para trabajar, digo, la producción no han bajado absolutamente nada, al contrario, han subido. Entonces, los números son muy chicos, ¿no? Los márgenes son muy chicos. Pero igual, indudablemente que el año pasado hablamos ni siquiera de márgenes. El año pasado fue todo perdida. Pasamos de un 2022 espectacular estando allá en el Himalaya y caímos en la nada, digo, de cosechar 3.500, 4.000 kilos de soja al no levantar un grano, ¿no? Y los ganados, digo, sin comida, a precio de nada, digo. ¿Los rendimientos de la soja cómo vienen, sabés algo? No, o sea, no se ha empezado a trellar nada, digo, la soja se arranca de segunda quincena de abril, mayo, ahí, digo, todavía está, pero ya están, ya están todas florecidas. Algunos en el proceso de, en Chaucha, ya con Chaucha, digo, yo creo que no, 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 creo que ya el riesgo grande ya se pasó. Y también hubo una gran apuesta, hay un crecimiento de área, es importante. Sí, 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 la gente echó para adelante porque el año pasado, digo, el golpe fue grande y, bueno, la manera de salir es seguir trabajando, ¿no? Sí, está habiendo mucho maíz y mucho sorbo también, ¿no? Sí, sí, se está viendo, lo que no acompaña mucho es el precio, tengo entendido, del maíz, comparado con lo que el año pasado, este año, creo que ha caído bastante. Esta agilidad de los remates por pantalla, ayuda también al negocio, ¿no? Sí, por supuesto, ni que hablar, digo, la pantalla hoy en día es el lugar donde más se comercializa, más volumen de ganado se comercializa, ¿no? Y es una agilidad para el comprador, para el vendedor, digo, cada 15 días estamos haciendo remates, digo, es muy dinámico esto, ¿no? Digo, es más rápido firmar el ganado y venderlo acá que ofertar un ganado en el campo, ir a verlo 3, 4, 5 veces con gente distinta peleando los precios, esto es más, 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 vamos y vamos. En Cardona, Mauricio Cabrera está anunciando también un importante remate en la jornada de hoy. Allá seguimos con dos ferias mensuales, tradicionales, en Cardona y en Rizo. Casualmente ahora el viernes liquidamos un tambo y atrás del ganado lechero, que son 100 holandos, vienen como 400 terneros y terneras, muy lindos ganados. Contame ese detalle de ese negocio, el viernes. El viernes primero, ahora en Cardona, hacemos un remate mensual correspondiente a lo que era febrero. Vendemos 100 holandos con 60 vacas en producción y después hay vacas próximas, vacas para diseminar y después hay 400 terneros, mayoría machos. Hay un ganado jerez por 100 terneros espectaculares, mochos, pampa, sobresaliente ganado. También hay aberdinangos colorado, aberdinangos negro, muy lindos ganados, muy lindos ganados. A partir de las 3 de la tarde con 90 días libres para los ganados del campo y 180 días para lo que es el ganado lechero. Enseguida la pausa, Luis María Carrese, director nacional de Descentralización en Diálogo aquí en Agroinforme. ¡Gracias!